Las guías en Instagram. Hoy lo vamos a ver en el podcast, así que acompáñame. Emprendedores en el mundo digital 583. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender. Y claro, todo lo que necesitamos pues para poner a punto esos negocios, ¿no es cierto? Ya que estamos finales del 2020, un año medio loco, pero que estemos pensando en qué nuevos negocios vamos a sacar en el 2021. Y para ello, pues acá está este podcast que sacamos contenido de calidad para apoyar, empoderar y pues estar ahí presente junto con los emprendedores pymes que quieren lanzar sus negocios, lanzar nuevos productos y hacerlo de manera digital. Pues para eso estamos aquí nosotros, ¿no es cierto? Y bueno, hoy estamos en un episodio más, un lunes más, lunes 16 de diciembre del 2020, como pasa el tiempo. Hoy en el segmento de marketing y ventas les he traído un mini tutorial de cómo aplicar una nueva forma que tiene Instagram que ha sacado que son las guías. Pero claro, no sin antes invitarles a que visiten kateman.com y que revisen todo el material que nosotros tenemos, este podcast con todos los contenidos gratuitos, que si quieren servicios de marketing digital para sus empresas, pues nada, pueden hacerlo dentro del WhatsApp, que ahí lo tienen, o si no, pues dejar algún formulario de contacto dentro de kateman.com slash contactar o pueden irse al newsletter para que siempre se les llegue todo lo que vamos haciendo cada día. Pues bueno, de esto se trata, feedback, observaciones, estamos aquí para ayudarles, ¿no es cierto? Y bueno, ahora sí vamos a entrar con el tema del día de hoy, que en realidad está súper genial. Y pero antes quiero dedicar el podcast a todos aquellos amantes del OBS. ¿Por qué? Para aquellas personas que me están viendo en YouTube, bueno, esto no lo van a poder ver, o no lo van a poder ver los de este el podcast en audio. Pero hoy estoy en un formato completamente diferente, un formato redondo. Bueno, esto se consigue con OBS, este software realmente que algún momento les iré comentando más en detalle, pero que ahora este solo les comento que ayuda muchísimo para hacer transmisiones también en directo, para este cambiar este tipo como cómo se manejaba en las televisoras que tienen este ambiente de preproducción para producción. Y vamos a ver qué vamos a cambiar. Y pues bueno, darles esa, una vez hecha esa dedicatoria a todos aquellos amantes del OBS, que es una herramienta gratuita que está súper bien y que hay que hacer. Se puede hacer millón cosas, millón cosas. Yo espero irles nutriendo con aquellas tips, cosas que lo estamos haciendo. Bueno, hoy estoy en un formato en redondo, solo me ven a mí y el formato está alrededor mío en negro. Pues bueno, esto es parte de haber trabajado en OBS y hoy estamos trabajando en OBS. Y bueno, ahora vamos a entrar y aquí viene la magia de hacer un cambio de escena que se hace en OBS. Y pues aquí vamos a entrarnos al mundo del Instagram, ¿no es cierto? Y sobre todo porque vamos a hablar sobre las guías de Instagram. Entonces, comentarles que pues acá está mi cuenta de Instagram, ¿no es cierto? Y en la parte de acá abajo, ¿no es cierto? Aquí, esta parte es lo que se conoce como las guías, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver paso a paso qué es esto de las guías de Instagram, cómo puedes sacar potencial, enfocar, concentrar contenido. Ya vamos a ver para este, si eres una cuenta de Instagram de empresa, que puedas llegar o que las clientes o la audiencia pueda encontrar rápido información tuya, que está clasificada, ya lo vamos a ver, ¿no es cierto? Pero claro, entonces vamos a entrar un poco en detalle de qué es esto que está sacando Instagram. Esto es nuevo en realidad, lo acaban casi de sacar hace un par de meses, este, o sea, un par de días, digamos. Bueno, ¿y qué es lo que hace? Se recopilan varios contenidos que se relacionan con el mismo tema. Por eso decía concentrar la información, ¿no? Ya vamos a ver de qué tipo y cómo le podrías aplicar en tu estrategia, pero hay tres tipos de guías que tú puedes utilizar. Una, las de lugares, es decir, donde tú recomiendas lugares de la ciudad o de la zona en la que tú estás, lo cual viene genial. Por ejemplo, si es que eres, no sé, una empresa de, o te dedicas al turismo, puedes hacer un recorrido de aquellos lugares que tú recomiendas y que vale la pena. Entonces, gente que te siga, si tú eres un influencer del tema, va a ver, bueno, recomiendo estos temas, ¿no? Los mejores lugares para comer. Entonces, pones ahí los restaurantes o los mejores lugares para vacacionar o los mejores lugares para hacer X actividad. En fin, lo puedes manejar. Esto por un lado, un tipo. El otro tipo, el de productos, ¿no es cierto? Que es recomendar los productos tuyos. De aquí, interesante que si tú ya tienes un portfolio de productos y has hecho diferentes publicaciones, puedas recomendar productos tuyos o de algún cliente, si estás haciendo alianza con alguna otra empresa, puedes recomendar este tipo de productos. El otro tipo son las publicaciones. Ya lo vamos a ver. Solo estamos entrando un poquito en materia. De hecho, ya lo vamos a ver aquí. Vamos a ir creando una en tiempo real, ¿no es cierto? Acá, este, de hecho, aquí vamos, vamos a ir viendo, ¿no? Aquí estamos, este, jugando un poco con el tema, ¿no? Que es chistoso, porque no sé si ven, se me ve medio rara la blusa y es que tengo una blusa en color verde intenso, pero claro, el OBS cambia y ahorita parece que estoy con una blusa negra. Pero bueno, cosas del OBS, ¿no? Y más, las publicaciones, igual, si tienes cierto tipo de contenido en publicaciones, de pronto unos de engagement, otros de branding, otros para generar justamente ventas puntuales o cierto tipo de, Ditu, eres una asesora legal y sacas publicaciones de diferentes índoles, por ejemplo, de tema penal, de tema tributario, de tema laboral, has sacado varias publicaciones y quieres organizar o categorizar todas esas publicaciones, lo puedes hacer, este, dentro de Instagram a través de las guías, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ¿cuáles son las ventajas de esa funcionalidad? Que la gente puede descubrir contenido de manera mucho más rápida. Tienes alcance, a tu alcance, todas las recomendaciones y consejos agrupados en una sola, ¿sí? Este, yo recién lo estoy haciendo, de hecho, déjenme revisar acá. Por ejemplo, tengo la, esta que es, que yo concentré, aquí, como les digo, recién la estoy montando. Esta es aquella charla que yo he dado sobre estrategias de marketing digital en diferentes lugares, me falta por crear, pero claro, es importante que aquí tú puedas concentrar, como te decía, las publicaciones en diferente tipo. Puedes hacer, ya sea, y de hecho, vamos, vamos a intentar hacer algún otro tipo. De hecho, miren, aquí justamente estamos en crear una nueva, ¿no es cierto? Ahí es lo que les decía, elegir un tipo de guía, puede ser lugares, ¿no es cierto? Este, lugares para, y aquí me salen los lugares en los cuales yo he estado aquí, entonces podríamos poner, vamos a probar, vamos a recomendar lugares aquí en Quito, en la capital, y claro, mira, te trae todos las publicaciones. Estas no son mías, son de gente que están aquí en Instagram y que han posicionado con esta ubicación, ¿no es cierto? O podríamos de pronto, lo que les decía, si yo fuera algo de turismo, este, recomendar este lugar y las publicaciones que se han hecho etiquetadas, las georreferenciadas en este lugar. Interesante, ¿no es cierto? Vamos a cancelar esta. Otro tipo, como les decía, son los productos. Y en los productos, este, pues tengo la posibilidad de, aquí me dice, mira, buscar en aquellos productos de otras cuentas, ¿no? Incluso me sale, mira aquí tú, la lista de deseos, yo tengo la lista de deseos vacía, son los artículos que guardaste, que aparecen en tu lista, y esto seguramente se conecta con Instagram, este, de compras, ¿sí? Entonces, viene genial. Otra cosa es la que yo ya tengo creada, es la elegir tus publicaciones, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, yo ahora voy a crear una guía de, por ejemplo, los hacks. Yo, este, hice uno, un tema de hacks, o de tip, por ejemplo, tipos de contenido, contenido de alto valor. Entonces, por ejemplo, puedo utilizar esta, puedo utilizar esta, y puedo utilizar, ¿qué más? Por aquí estaba también creando. Es decir, por ejemplo, aquí estoy seleccionando diferentes publicaciones donde yo hablo de contenido de valor para marketing digital. Entonces, por ejemplo, aquí hablaba de Creative Studios, aquí hablo, en cambio, de los diferentes tipos de publicaciones que se pueden generar, aquí estoy hablando de marca personal, aquí estoy hablando, pues, de, bueno, la mejor opción de ti puede ser también cómo hacer tu negocio Canva, ¿sí? Este, cómo manejar Canva Pro, ¿qué tal? Y estoy, por ejemplo, de todas estas publicaciones, trabajando, este, categorizando el contenido, ¿no es cierto? Entonces, bueno, aquí le pongo siguiente, ¿sí? Y aquí me dice, bueno, esta es la nueva guía, ¿de qué se trata? Bueno, aquí puedes incluso escoger la portada, bueno, aquí, lo ideal sería crearnos una imagen propia, de hecho, bueno, aquí están los guardados, o, pues, de la guía, veamos. Este, podríamos crear algo, bueno, vamos a escoger por lo pronto esta, ¿no es cierto? Listo, ¿de qué trata? Pues, bueno, vamos a poner aquí esta guía trata sobre tips de negocios y marketing digital. Perfecto, la tenemos aquí, intro, ya está. Y aquí puedes, ah, mira, tú puedes ir incluyendo títulos, por ejemplo, esta, ¿de qué trató? Bueno, esto trató tipos de contenido, ¿ya? Tipos de contenidos. Aquí puedes dar más información, pero aquí te pide el título de cada uno de ellos. Entonces, por ejemplo, esta, 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 por ejemplo, marca personal. Marca personal. Ups. Personal, aquí vamos a poner, poner un poco. ¿Cómo definir tu marca personal? Perfecto. Listo. Aquí hay otra, aquí hablábamos. Creator Studio. Ah, bueno, aquí estoy ocupando el, el teclado de, de voz. Pero no me cogió porque está en inglés. Creator Studio. Genial. Entonces, aquí, herramienta de publicación para Facebook e Instagram. Yo ocupo muchísimo esta. Herramienta. Perfecto. Listo. Y aquí vamos a crear otra. Bueno, este es, este. Modelo de negocio Canva. Ah. Te coge raro, ¿no? Listo. Y aquí. Herramienta Canva Pro. Gratuita. Este fue un hack. Que de hecho lo voy, no sé si sacarlo de aquí. Lo voy a sacar. Veamos si podemos eliminar desde aquí. Eliminar la guía. Sí, porque este es otro. Yo le crearía en otra. Y listo. Mira, ya tienes aquí. Y en esto, bueno, pues, quieres agregar más. Bueno, nueva guía, ¿no? Siguiente. Todavía no se puede compartir las guías. Ay, por ahí me falta alguna con algún título que no la ponga. Ah, el título de la guía como tal. Eso me está faltando, ¿no? Entonces, aquí vamos a poner tips de negocios y marketing digital. Ya. ¿Sí ven? Ahí se activó el tema siguiente. Y ahí, pues, me deja compartir. Y está compartiendo. Y efectivamente aquí ya tienes otra guía donde tú concentras. La gente que entra a tu cuenta puede revisar tranquilamente todas las, los posts hablando sobre, en este caso, yo pongo tips de negocios y marketing digital. Sí, aquí, por ejemplo, este era estrategias para sobresalir. Bueno, aquí imaginación al poder, ¿no? Entonces, este, pues, de eso se trata que podamos identificar las diferentes guías. Cómo tú puedes configurar, categorizar en base a tus, a tu portfolio de productos, en base a todas las publicaciones, en base a conocer justamente tu audiencia o tus diferentes segmentos hacerlo. Entonces, ya lo hemos visto, pues, nada, no es más que poner el botón de añadir la parte de abajo de las guías. Y ya está una nueva forma que te permite Instagram para poder, este, categorizar contenido valioso y que sea fácil de que alguien que entra a tu cuenta, que te está descubriendo, pues, vea todo. Y, pues, a veces que antes de que se vea todo el feed, ¿no es cierto? Entre a las guías y encuentre información ya clasificada. Realmente lo recomiendo utilizar, como ven, esto es realmente casi nuevo y yo lo estoy aplicando también. Y quería compartir con ustedes esto, espero que les sirva. Una de las observaciones también es que en las guías solo puedes seleccionar publicaciones de tu feed y no de las historias, no de historias, ¿no? Solo de los feed. Y si deseas, este, seleccionar guías de publicaciones y quieres contenido de otras cuentas, pues, primero tendrás que guardarlo en tu feed para de ahí agregarlo. Pero, bueno, también puede ser interesante, ¿no? Este, y otra cosa, si aún no te aparece el botón de guía en tu configuración, vea el perfil de alguien más que tenga ya la guía, desplaza hasta la parte inferior y tendrás la opción de crear tu propia guía, lo cual está interesante. Este, para poder crear una guía, debes, este, colocarle una foto, lo que habíamos visto de la portada y redactar el título y poner el título y la descripción en cada una de las publicaciones, si no, no te la va a dejar. Entonces, si ya llegaste hasta aquí, este, crea, te invito a que crees de esta guía, que me vayas comentando qué te parece. Me encantará saber cómo te va, cómo le diste valor a este contenido que te compartí. Y nada, pues, solo agradecerles. Gracias por estar ahí, por compartir el podcast, que ya ven que estamos implementando cosas locas, porque ya nos estamos preparando para el 2021 con muchas cosas más para ustedes. Compartan este contenido. Si saben que a alguien les va a interesar, por favor, suscríbanse al canal, en el YouTube, denle me gusta, vayan a mis cuentas, vayan a la página web, enrocateman.com. Y nada, será un placer estar ahí, escuchar, conversar con ustedes, a ver, pues, qué cosas están haciendo para el 2021. Y, pues, nada, es miércoles. El día de mañana tenemos una entrevista sensacional que no se la pueden perder, porque vamos a entrevistar a alguien que está a cargo. Bueno, es la directora de comunicación de una fundación que se llama Hogar para sus niños, que es un maravilloso proyecto que lleva a cumplir 28 años y que apoya a todos los niños que han sido abandonados. Bueno, pues, tiene sus limitaciones. Y también aquellas personas, aquellos jóvenes que tienen problemas de discapacidad, ¿no? Entonces, realmente vale la pena. Estamos ya por llegar a Navidad, así que es época de compartir. Les invito a que escuchen esta entrevista porque va a llenar su corazón. Así que, nada, se les quiere mucho. Un abrazo. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video.